Dime por qué tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del colo de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del colo de la amapola Siempre que te miro, mi niña bonita Le rezo a la Virgen que está ahí en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Niña de mi alma, no me llores más Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre No estás en el mundo sola Mi niña Lola, ay mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre Mi niña Lola, mi niña Lola No estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola